Yo tengo celos de ti, es por tu amor tan profundo Dios espera con pasión, hallar tu corazón, es la ilusión de mi vida Tú no tienes corazón, y anhelas la razón, no estar tan comprometida Ven, que besos te daré, siempre recordaré, con la ilusión de mi vida No me olvides nunca, quédate conmigo, que mi amor te busca Y que al fin, te encontró Y arriba, Burango Y su rodeo, Burango Yo espero con pasión, hallar tu corazón, es la ilusión de mi vida Tú no tienes corazón, y anhelas la razón, no estar tan comprometida Ven, que besos te daré, siempre recordaré, con la ilusión de mi vida No me olvides nunca, quédate conmigo Que mi amor te busca Y que al fin, te encontró Esta te la dedico a ti ¿Qué pasa si te daré, siempre recordaré, con la ilusión de mi vida ¿Qué pasa si te daré, siempre recordaré, con la ilusión de mi vida